En Rust hay veces que tienes la suerte de encontrarte cosas como por ejemplo una puerta abierta o algún punto débil de una base. Estando tieso y recién empezando el servidor es una tontería desperdiciar una oportunidad. Ese día tuve suerte de que solamente un marco de puerta ya me dejaba entrar a toda la base. La verdad que fue uno de esos días en los que disfruté mucho del juego y saqué un vídeo bastante bueno. Si no queréis perderos ninguno os invito a suscribiros y activar las notificaciones del canal. Ya que hay bastante porcentaje de los que veis mis vídeos que no estáis suscritos. Pero antes teniendo en cuenta lo mucho que apoya el canal permitidme que os muestre el sponsor de hoy. Opera GX. Opera GX es un navegador para gamers. Es muy útil para los que usamos PC por cosas como el GX Control. En la pestaña de Hot Tag Killer te permite limitar el uso de CPU y RAM. Para que cuando estás jugando no afecte al juego cuando ves streams o vídeos. Incluso puedes limitar el uso de red que usa el navegador. Usando el GX Corner puedes enterarte de todos los juegos gratis. Las mejores ofertas y nuevas salidas. Así como las últimas noticias sobre juegos. También puedes usar Twitch. Lóguéate directamente en tu cuenta en el panel de la izquierda. Y lo mejor de todo es que te pueden llegar notificaciones. Así no te pierdes ningún directo de tus streamers favoritos. Incluso tiene integrado Discord que por cierto hacen sorteos en el suyo. También es de bastante utilidad poder poner WhatsApp o Telegram. Así accede rápidamente. Es totalmente customizable con fondos y colores. La verdad que me encanta el modo oscuro y tus ojos estarán agradecidos. Además hay una opción de forzar modo oscuro en todas las páginas. Por cierto hasta trae un Adblock integrado. Una vez más gracias a Opera GX por sponsorizar el vídeo. Si quieres apoyar mucho el canal asegúrate de descargarlo usando el link que os dejo en la descripción debajo del vídeo. Pero obviamente no empecé con cosas. Tuve que aparecer en la playa en bolas. Aunque sí que tuve bastante suerte y me encontré una caja pequeña. Donde alguien había guardado cosas y se había olvidado de ellas. Así que como siempre chavales espero que disfrutéis mucho del vídeo. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un like y comentando al final que os ha parecido. Pillad algo de picar y disfrutad del vídeo. Gracias por lo que te lo creas. Espérate vamos a hacer un saco. ¿Qué juegos te gustan jugar? Los de ordenador. Por ejemplo el Fornite. El Free Fire. ¿Escucho a paso o Friotito? Sí, se escucho a paso. Pum, pero morete. No pasa nada. Ey, eso me gusta. No te pares. No hagas eso. Me da todo el coraje cuando se paran. Que esto es random, tío. Más scraperino. ¿Quién te impara qué, tío? Run, my friend. Run. No kill, no kill. Que te calles. No. Te has metido en medio la flecha, bro. ¿Qué dices? Fucking pepega. No hay tantos pica-piedras y ni un diamante, bro. Es que me hago un KFC contigo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hay una torreta ahí. No hay ninguna torreta en todos los que son tontos, ya está. Los stashes. Vamos a darle pepenillo a los naques. Sí, chicos. Sí, hombre. Gracias, gracias, gracias. Si... 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 Si. Si te cortaste eso, Espera, espera. Ah. ¿Para ti cortaste? Ahí vas. No, el el horde lo ate. Oh, gracias. Si te pujates, te lo刺o. Oh, gracias. Gracias Márales 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 ¡Márales! ¡Oh no! ¡Ehh! Dime el server Que se cual es pero no se... Eh... Facebook es el maltre Chat, eso no lo habéis visto ¡Lentado! ¡Oh! ¡Eglise! Voy a investigarme esta mierda de tiro No me deja entrar el server Pone que solo puede entrar gente con pingas pequeñas Oh, tío Así mismo ya Ya está, ya lo he puesto mal Voy a ponerlo al final Le voy a poner un cofrearán, de verdad Si no, too much mierda aquí Vamos, vamos Vamos, vamos En esa de enfrente, la puerta abierta Aquí falta una puerta, vale Se habrán hecho un pa' dentro y están Voy a pasar rápido Aquí me concuerda el sonido No sé, aquí no veo nadie Ni pasos, ni nada A lo mejor se han pirado ya Han tirado cuatro y se han pirado Bro, bro, bro Es ahí, ¿verdad? Todo abierto ¿Pase trampa? ¿Qué van? No se puede seguir Una puerta, tío No, esto es que lo han abandonado No me jodas No hay martillo ahí y todo, tío Todo esto no es un pa' dentro No, no, no Si aquí no es Es que no tiene sentido Va a ver, sabe que con tantas fuerzas No se pueden meter Y hemos escuchado otra Eh, pues en verdad A lo mejor se podía picar algo con lanzas allí, tío Pues volvemos Pero yo creo que Vale, que esté lleno Esos se han pirado y lo han dejado todo abierto Tenía decay que va, ¿no? Tío, si picamos este marco de esta puerta Ya estamos dentro Si es que está todo abierto Ahí sacos aún y todo Venga Pa' adentro ¿Qué dices? ¿Qué chico usa? Vale, vamos a hacer una cosa Escucha a alguien fuera, eh Sí, sí, posiblemente Me he quedado pillado ¿El armario? Claro, falta el armario Pero eso como lo pillamos, tú Yo, yo, yo Eso hay que spamearlo a muerte Con EOKAS o algo No, no, no Eso de spamear No se va a funcionar Coja, pilla, pilla, pilla Antes de que vuelvan los boys Este es que he dicho Me salgo el serio Porque ha salido rápido a matar Alguien o algo Y se ha picado Corre, corre, corre Corre, corre Corre Así me gusta a mí Jugar a este juego Vale Voy a coger cuatro Y básicamente vamos a romper arriba Vete material todo en el armario Cristian GG ha dicho ahora Que cruce ha ido Rápido Necesito ayuda Soy Cristian Cru me tiene encerrado en el sotano Mandad ayuda Vale Vale, hay dos cofres Chicos, está el tío, está el tío Viene alguien, viene alguien Viene gente, tengo un semi Tengo un semi pero no hay más armas, tío Viene agachado el pavo, eh Vale, tengo un pecha de azufre, tú Voy a buscarte un arma, tío Prefiero que baje Fuck, es que no tiene más armas, gilipollas Sí, tiene, sí, tiene un smg Uh, está llenísimo, bro Bájamelo, bájamelo Te estoy bajando el smg Necesitamos pirarnos con esta mierda Hazmat, hazmat Sí, sí, estos llevan full seguro Voy a buscar hazmat yo Que a metal básicamente Que me lo llevo hecho Y ya está A ver, mientras el pavo siga afuera Nos va a alertar si viene alguien más Porque ese sí que hay Yo pillo rápido Yo he suelo llenarme No me voy a poner a buscar cosas interesantes Vale, miro el sitio este Yo izquierda Estoy mirando techo Me voy con el caballón, eh Venga Es que voy muy, muy puto lleno Dien, voy Let's go Ya estoy dentro Voy a ir haciéndote un code Tres codes Y una puerta chapa Más cajas No hace falta La bala Voy a hacer dos cajas Sí, el bomba es allí a la derecha No te fíes de eso Bueno, ese va con armas, eh Creo Si me abre incluso los full Full minolo Abre, abre, abre Izquierda, izquierda Izquierda ya, doble Tiene doble Sepárate Sí, estoy Teniendo de atrás Pesado, yo Cállate ya Está detrás de la casa Esperando, creo Uno muerto Vale El otro está funadísimo, pero Está muerto de atrás Y creo que el otro se retiró Eran dos, eh Ya, me imagino El otro lo funado yo Vale, sí Mateo a uno entonces ¿O qué? Está muerto el de Rebo Una Thompson Ni su puta madre Nada, aquí no han entrado nadie ¿Está muerto el tío? No, está muerto Y no han entrado, tío ¿Por qué no entra gente? Tontísima ella la peña Mira, tenemos Vari incendiaria de Rebo Un silenciado también Una Eoka Hombre, yo Voy a llevar todos los fusibles ¿Y por qué ahora no me ha dejado de ahí atrás? Vale, el carbón allí atrás ¿Quieres reciclar todos los fusibles? Eh, sí Podemos ir al bandit Y podemos vender estas tarjetas Pues lo hacemos Y hay un cufre de carbón Es que aquí no va a entrar nadie Él no está pegándolo No, no haga eso Es que no va a poder entrar Listo, tío ¿Qué? No va a poder entrar al bandit Mira, aquí hay un pick-up Pégale con eso si quieres Allí viene ahí ¿Es este? ¿Es este? ¿Cuánto es? ¿15 por cada una? ¿Cuánto has sacado de las tarjetas? Un montonazo, eh Tengo ahora mismo casi 200, tío 185 No Yo la verdad que veo esto y no entro No ha pasado a nadie Limpia arriba, por favor Vale Vale, está más chungo de lo que pensaba Tengo que romper esta caja O sea, tráete el pico de arriba No, no tiene nada, creo, eh Sí, tiene, está abajo Se puede poner un saco, tío Voy a intentarlo Es que está hecho para propósito, ¿verdad? Esos son todos unos losers, tío Lo hacen así para dar por el culo Por desgracia no pudimos acceder a ese loot del armario Probamos de todo Pero no conseguimos poner ni siquiera un saco ahí abajo La única forma creo que era rompiendo las cosas de HQ Pero es demasiado caro ¿Tú estás fuera? Sí, en la puerta Me voy a probar ¿La has matado? No, pero es un top Voy para afuera Muerto Thompson Pero si va solo está muerto Está muertísimo, bro Está disparando un tieso, bro Me lo voy a chingar Está aquí delante ya ¡Oh! Perfect, perfect, perfect Mira cómo me voy a hacer ¡Oh, es raid, es raid! Mira, veo uno, veo uno enfrente No, no, no Voy a esconderme aquí, ¿vale? A ese hay que matarlo No lo veo, no lo veo Me voy a esconder aquí Voy a dejar del arco, dispara ¡Oh, que tiene Thompson el otro! Pues son dos grupos El de la Thompson Empieza a lutar un arma, ¿eh? Pero creo que... Vale, vale El de la Thompson está en el arbusto Le he dado dos más Revientalo He matado al tieso abajo, creo Revienta al de la Thompson ¿Dónde está? En el arbusto aquel Espérate, espérate Me lo cargo He matado al tieso, sí Al de aquí, de la casa Vale, necesito más balas, ¿verdad? A ver Es que está allí en el arbusto Ahora está a la tope de vida Pero está en la mierda Lleva tres Déjame la MP5, please Toma la MP5 Y las balas Voy a pillar a Thompson de esta Que no se escape el otro A 16, creo Uy, este está loaded A lo mejor se ha desangrado Yo también le he dado unas pocas Mira Ey, que se van a meter en la casa 320 Métele y anda Una de adelante Una de atrás Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mocha ¡Qué timing! ¡Es que somos la polla! O sea Ha sido al puto Milisegundos Exacto Eso no a nosotros, ¿verdad? No Menos más Porque ¿cuántas de esas son? Ese Tú que no Están cayendo mierda Vámonos, vámonos El loot al otro Cúbreme la puerta Estoy cubriendo Mocha Mocha Las que han caído a la vez Y intenté Se le da una mocha La torrancia No han salido de la casa Esta gente O vendrán de otro lado Ten cuidado Yo creo que vienen esos de ahí Pilla, pilla Acá Un puto C4 Mira, pues Redeamos con eso Vámonos Espérate El de aquí tenía arma Ah, pues sí Looteo yo, looteo yo Venga Que tú tienes eso Voy cubriéndote Voy ¿En que vamos los dos juntos? No lo mismo No lo te esto Pilla el scrap 200 Uh, very nice Tenía MP5 ¿La has cogido? Sí Vámonos Let's see Let's go Que podemos tirar a C4 No creo que sea La toalla en el techo Tiene skin Este tío sabe Este tío ha jugado bastante Además, esa skin es anti-witch Y la toalla en el techo No sé qué coño Para aparecer y cerrarle Si le están haciendo un pan Uy Pues sí, está bien pensado Yo qué sé En vez de dentro Pues aparece en el techo Y hace Y le cierre Mira, es que están en la puerta Vaya Está pensado para eso No ha petado Busca la cobertura, bro ¿Qué hay? Otra Pero con code Normal Ah, con code Esta tiene code también, ¿verdad? ¿Te quieres tirar C4? Sí, tirar C4, tío No vamos a usar para otra cosa Vale, está full abierto Normal Voy a ver que no tenga Voy a entrar como subnormal también Vale, este es tieso, tieso Así que No, no Mira el mal Real mal sí Ah, pues hay cosas Vamos a meterlo para dentro Pero no me esperaba mucho En los chicos hay cosas No Me sirven Pero eso ha sido ¿Qué ha sido eso? Una chetopeta Una M39 Son chetopetas, sí A ver Bueno, con que la baiten Y yo llegué Los maté Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él A la izquierda Está todo lejos Esta zona está guay Porque hay pechadies Y son tontísimos Estos, ¿eh? Pero tontísimos Mira, lo ve Son dos ahí Oh, son tres No va a casco HQ, creo, ¿eh? Vale, vale, vale Ataque sorpresa por arriba, tú Sí, sí Como ves, no fue una Se ha parado, tío Tengo a alguien atrás Va con AK Pues seguramente Mira, está revisando la casa Si sigo por aquí arriba Lo mato No le disparé ni nada Hasta que él tenga muy... Sí, sí Seguramente sean los típicos Rockplayers hablando Me intento matarlo En cuanto tenga un tiro seguro Está con motosierra alguien Puedo matar a su colega Pero es que su colega no lleva arma, creo No, va con la moto El de AK, el de AK mato Está parado, es tonto, tío Tontísimo Tienes que matar al otro Está detrás de esa piedra Voy a subir por aquí Bosteame si quieres Tengo el AK Píllalo Tiene una M39 Píllala el M39 Me he visto Acá topo, chaval ¿Qué te he dicho? Esta zona está lleno de PP Mira, están allí otra vez Están allí otra vez Dos de AK, creo No, uno con AK Nos ha visto y viene Nos ha visto y viene Vámonos Nos quedamos aquí esperando Como tú veas El otro es el amigo Del hazmat Claro, claro, claro Vamos por aquí Y nos los cargamos No van a venir Estoy haciendo el polla Mirando para allá No van a venir No van a venir Pues si quieres ir a por él De frente Vale, ¿Dónde está? Más o menos arriba En 290 Encima de un arbusto Chiquitito Lo tengo aquí Lo tengo aquí He dado dos Le he reventado, tío ¿Muerto? Viene otro, viene otro Déjamela acá Sí, sí, sí Píllala ¿Dónde está el otro? ¿Atrás? En su sitio Tiene el ERRE En su sitio Yo, ahí ¿De dónde viene? He dado dos Tiene el ERRE Por un minuto todavía Voy a coger la ropa Bro, ¿Quieres tirar para allá? Porque venían de allí otra vez Claro, es que yo sé dónde vienen Es una casa gigante Que hay justo recto para allá Detrás de esta casa Te puedo dar petos, chapa Mira, lo de la playa Me voy a meter Esa va a ser de enfrente Pero no, a lo mejor La que está justo enfrente No lo veo Le he dado Le he dado Le he dado Son dos, son dos, son dos Le he dado otra Uno muerto, ¿no? Mínimo Seguramente haya muerto Por ese tiro Pero uno a la izquierda, ¿eh? Ten cuidado ¿Muerto? Falta un HQ muerto Claro, es que Creo que había otro HQ A su lado Pero a la izquierda Ya lute al HQ, tío Júrme si puede Es que creo que se ha tirado Para atrás de la montaña Creo que sí Cuidado, aquí ha traído algo, tío En algún sitio tiene que estar Mira, ahí atrás Lo ha matado ¿Hazmark? Sí, Hazmark ¿Otro? ¿Y ese? No, no, no Ese ha piqueado y se ha quitado Obviamente doble mocha Nada más que haga ese Pero malísimo O sea, para que hagas eso Es que tienes que... Ten cuidado, ten cuidado Que son muy ratas, ¿eh? Yo todavía estoy esperando Que me pique uno de aquí o algo Estaba levantando al amigo Assault Rifle Se llama... Gracias por la... O lo gracias ¿O te quedes muy quieto? Oh, un Aolo Y una tona Assault Rifle y RNK Au ¿Qué haces, parcial? Si ya no van a venir Se habrán rajado No sé Pero en cuanto lo ha matado Se ha puesto Entonces sí, se ha rajado Después de eso Fuimos a reciclar Al bandit Porque teníamos Un montón de componentes inútiles Y reciclamos un montón Que hasta había cola Y después Nos dimos una vueltecita Pero yo cambié de arma Porque la casta Vas rotísima ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué han sacado de aquí? ¿Qué ha echado? Muerto Pero muerto Joder, tío Dame un tiro al men ¡Oh! ¿Qué? 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 Cubre, cubre tú Cúbrete Yo lo tengo No, pero ahí es Hay una torreta apagada Pero yo creo que ya Es que le hemos pillado En la última salida Y la jodí un poco Ah, yo vi lo de ese Es que si era lo último Ya ni habrá aparecido ahí ¿Ves a alguien? No Que con tu mirada Mete un poquito de zoom Yo creo que está La torre de cerca Tiene que estar En alguna torre Riso de puta Lo he visto ¿En cuál? Debajo de la torre ¿En esta? Oh, ha disparado uno arriba también No, no, hacia abajo Está detrás, creo, ¿eh? Sí, yo estoy detrás Se va por detrás Lo ha matado Vale ¿Había otro? No, no había otro Lo ha matado Va con la Thompson La Thompson ¡Ey! Se ha abierto No voy a quitar ahí mi ¡Ey, el chapu! ¡No, chapu! ¡Ey, hay uno ahí! Y yo me estoy quedando bugueado Le he dado mucha Está en esas cajitas Viene alguien, creo, por fuera Lo he matado Recargo Creo que ha entrado alguien Por donde hemos entrado nosotros O algo, ¿eh? Sí, hay uno aquí Lo ha matado, lo ha matado Bueno, sí La BB5 fácil Pero no me gusta Que sea recogida Para los lados, tío Porque no puedo abrir la caja No está... ¡Ay, se ha laqueado, se ha laqueado! Ya está No, lo he tirado mierda, tío Llevo demasiado Hago un semi roto Este está rotito Y este también Looteo al mierda Este de la MP5 Oh, 300 de tela Puerta doble armor Vale, un poco del tirón Vámonos ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué tiene? Mucha madera Lo looteo lo que que entre Y vámonos La madera da igual Tenemos allí La motosierra, bro ¿Qué? ¿Aquí? Vaya mierda de recogir, tío Retira, 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 retira Hay unos justos Justos ¿Ey? ¿Derecha? Hay unos justo encima Estoy esperando que pique el de arriba No piquea, tío Se ha partido la pierna What the fuck ¿Cómo que se ha partido la pierna? Lo he visto Lo he matado, lo he matado Lo he matado Que a uno, que a uno Está en el cuerpo suyo Me mete una jeringa ¿Qué hacen? Hay otro Arriba Seguramente Pero era un tieso, creo, ¿eh? ¿Me dejas lootear jeringa? Me hace falta Sí Cúbreme, arriba A mí bala Ay, tiene un kifle de esto Bro, van y stack Madre mía ¿Qué coño? ¿Han metido de PvP con gente? Porque llevan pecha cosa Yo he pillado una LL ¿Dónde está la suya, tío? La de este Este, este tenía una ¿Dónde está? Se abarca aquí para abajo Ah, no No, no, no Solo A este le he quitado la LL Y a este la acá Nos podemos ir si quieres Vale, un momento Uy, qué bien El PvP Hay gente de aquí Estás matado Y el otro también está muerto ¿Tú has luteado todo? Lo que has podido Pues ya está Otro muerto Uno Sí, mal Y hay otro Y después de todo eso Llegamos a la base A guardarlo todo Incluso nos estaba esperando Un suscriptor Con un montón de piedras Para mejorar la base Recordad suscribiros Para no perderos ningún vídeo Activa las notificaciones Para que os llegue al correo O al móvil Podéis seguirme en mi Instagram O en mi Twitter Abajo en la descripción Tenéis los enlaces También hago directos en Twitch Y en mi Discord Podéis buscar grupos para jugar Esto ha sido todo Por este vídeo Espero que os haya molado Si es así Dejadme un pedazo de like Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!